Vamos a dar una vuelta en Catamarán, por el lago San Roque. Y ahí está el Catamarán. De fondo tenemos el puente Uruguay. De acá es para todas las mujeres. Ella tiene fe, porque si no sale llamada tampoco va a salir de ahí. De acá es para todas las mujeres. Vamos a ver cuando estemos navegando más adelante y sus nombres son el Arroyo de las Mojarras y el famosísimo Volgación. Va a comenzar a aparecer detrás de los árboles otro castillo. Este va a ser de la isla de Córdoba, una prima obra que ha hecho nuestra provincia. Y ahora dentro de un rato vamos a estar al pie de ese rato. Muy bien gente, ahora por último les vamos a... Gente pescando. Y ahí quedó una torre que se iba a llamar El Pato, que quedó inconclusa. Ahí vemos este puente construido en el año 2018, que lleva el nombre de Juan Manuel de la Sota, es gobernador de la provincia de Córdoba. Y ahí podemos apreciar el paredón, que es el dique. Este puente construido en el año 1945. Y ahí también hay un embudo que controla el paso del agua para el otro lado. El primer murallón funcionó hasta el año 1945, año en el que se inaugura la nueva pared, la que tenemos ahora al frente del Catamara. Y esa nueva pared, lo que tiene de particular, lo que tiene de diferente, es que como podrán ver, es una óvula completamente ciega. Y ahí está el agua, y ahí está el agua a los 35 metros con 30. Muy bien, para la gente que está a la derecha, después les recordamos que no se estén cruzando de un lado al otro, sean pacientes que yo voy a dar vuelta el Catamarán para que todo el mundo lo pueda apreciar. Aquí a la derecha, para los pasajeros que vienen... El embudo aliviador. Cuando llega a los 35 metros del nivel del agua, empieza a caer el agua por el embudo. Y si supera ese agua, abren algunas compuertas de el ICC. Fue un hotel de la Sierra de Córdoba, el hotel de los hermanos Carena, pero hoy en día, esa construcción colonial está adecuada como una escuelita primaria para los niños que habitan la zona. Oye gente, desde aquí emprendemos el retorno hacia Villa Carlos Paz. Oye gente, desde aquí, desde aquí emprendemos el retorno hacia Villa Carlos Paz. Oye, el auto del sitio de la Succulpa, el bus 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 de la Succulpa. ¡Gracias!